El tranquilo paisaje de la provincia de Landong, el territorio colonial francés de la Cochinchina, 1938. Cochinchina formaba parte del imperio francés en oriente, una colonia que llamaban Indochina. Indochina estaba formada por Laos y Camboya al oeste y los territorios orientales de Tonkin, Anam y Cochinchina, el antiguo reino de Vietnam. Ferozmente independientes, tras resistir con éxito invasiones de China durante siglos, los pueblos nativos habían estado viviendo bajo gobierno francés durante más de 50 años. Ocultos, bajo la eterna serenidad de su paisaje, esos aparentemente plácidos habitantes organizaban potentes movimientos de independencia. Seguirían casi 40 años de lucha desesperada y terribles sufrimientos. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.